De cualquier modo, siempre está bien ser informado de lo que va a suceder De cualquier modo no hay alternativa Si tienes internet, mordor sonora y agendas de conciertos, entrevistas y otras cosas Si te metes en la web, seguro que la gozas a pie La guitarra llega a mi vida a los ocho o nueve añitos así por culpa de mi padre y vamos, no me abandona nunca Sí que es verdad que no es hasta llegar a Madrid que la guitarra se convierte ya en una especie de profesión y empezamos a trabajar para que eso se empiece a plasmar en conciertos, en discos, trabajar un poquito más los temas, los músicos profesionalizarse, entre comillas, un poquito Yo soy nativo de cerquita de Barcelona Cabrera de Mar, al ladito de Mataró un pueblito de costa, muy chiquitino y del que me marcho a los 17 años y hasta hoy Es un popurrí, Barcelona tiene millones de influencias es ciudad con puerto, entonces es una bomba es el filtro de Europa también todo lo que entra a España prácticamente lo filtra Barcelona y es una coctelera eso de movida, de ritmo, de gente, de música descarado, a muerte, a muerte Yo tendría la temprana edad de 5 años y lo mismo estudié solfeo hasta los 8 y bueno, prácticamente no me acuerdo de nada Del golfeo se aprenden unas cosas, del solfeo otras No tiene por qué ir junto, si va junto es la hostia, ¿no? Pues alguien que controla el solfeo le va a dar unas herramientas de puta madre pero el golfeo pues te da otras cosas descarado, es la magia, no sabes de quién vas a aprender Claro, cuando vas a solfeo tienes tu profesor, tienes tu método, tienes tu historia, ¿no? En la calle nunca sabes quién va a ser tu maestro Pero los hay también, claro Los hay, sí, sí, a muerte Hay gente buenísima, buenísima en la calle como en los conservatorios, ¿no? No tienen nada que ver, nada que ver Porque el buen gusto no se estudia Yo no creo que se trate de calidad musical Es más, el concepto que se tiene de la calle aquí en España va mucho más relacionado con la mendicidad que con un trabajo Y ahí yo creo que está el problema Hay menos músicos que se lancen a la calle a exponer su obra por eso mismo porque tienes que andar peleando todo el día Luego, pues lo que te digo, la gente no tiene un concepto de... A ti te ve tocando en la calle y mucha gente te ve como un mendigo antes que como a un... ¿Un artista? Un currante, sí, ya, bueno El arte aparte, ¿no? La calle como lugar de trabajo, ¿no? Ya que es un lugar de todos debería de poderse utilizar como un lugar de trabajo para los que no disponen de espacios, de salas, de facilidades, ¿no? Pero sí que hay calidad, por supuesto Sí, sí, sí Joder, además aquí acompaña el tiempo en la calle para poder estar Claro, claro, joder Hoy no, pero hoy no Sí, yo, bueno, de hecho yo cuando me fui de mi pueblo dejé la música de lado completamente Yo tenía un par de proyectitos Éramos muy jóvenes, teníamos pues 16, 17 años pero eso empezaba a funcionar y yo, bueno, dejé eso de lado por golfear un poco, ¿no? Y gracias a haber dejado un día de lado la música he aprendido un huevo y hoy la puedo retomar Y bueno, el estilo es algo que nunca me planteo Toco, es un lenguaje que me acompaña desde pequeño y lo interpreto como me viene con las influencias que he podido tener, rockeras y todas esas cosas y eso hace el cóctel que suena Yo tengo mono de viajar y desde que llevo tres años aquí en Madrid y todos los días me levanto queriéndome ir y todas las noches me acuesto queriéndome quedar Es un dilema constante La magia del viajar no te la da Madrid Madrid es una escuela y a todos nos gusta aprender pero a todos nos gusta ir a la escuela Entonces es un amor-odio Es un amor-odio Yo tengo ansias, ansias de rular por ahí como todos estos años, ¿no? Porque te da una magia que existe en la improvisación Y aquí en Madrid la rutina está más presente que la improvisación Y eso te apaga Pero bueno, no deja de ser una escuela donde no paro de aprender Llevo tres añitos y creo que he aprendido un huevo De momento aquí me voy a quedar y ya veremos A ver qué pasa Yo vivía en Cuenca antes de venir a Madrid Precioso Y vivía con Raúl Es el cantante del sombrero del abuelo Y él es un poco el que encendió esta llama de querer ir un poco más allá de lo que había hecho hasta ahora con la música Y él es un factor determinante para que yo llegase a Madrid Y así llego Y bueno, voy conociendo a gente del mundillo Y poco a poco voy montando otros proyectos paralelos a lo que son mis temas, ¿no? Ahora mismo estoy con Al Trantran que es un proyecto de cabaret de improvisación teatro musical Somos diez músico-actores que improvisamos un cabaret de hora y media Dos horitas Y eso es la hostia Es un cóctel de movidas impresionantes Lo que me ha enseñado la improvisación no me lo ha enseñado nada Eso es una terapia día a día La hostia Al Trantran Se te ve suelto en la impro de todas formas Sí, sí Es la hostia Es la capacidad de saber jugar con lo que sea Si te tienes que tirar una hora y media encima de un escenario hablando sobre un tenedor El poderlo hacer El poderlo hacer y que la gente se divierta Eso es magia Y poder hacer magia con la música ¿Qué más puedo pedir? Es increíble Es increíble Y Al Trantran me lo da Me lo da Es un poco el desfogue a este mundo El poder ser lo que quiera Yo en Al Trantran puedo ser comisario o señora de la limpieza o lo que quiera Y eso no tiene precio No tiene precio porque en esta vida estás condenado no estás condicionado a ser una cosa a otra dentro de unos parámetros que tú puedes elegir Pero vamos Ahí estás encaminado Y la improvisación te da eso El poder ser lo que quieras cuando quieras Es una locura Eso se hace entrenando mucho Nosotros decimos que no ensayamos No entrenamos porque la improvisación no se puede ensayar Sí que es verdad que el espectáculo tiene una serie de juegos seis o siete juegos por los que se van pasando con unas premisas pero esos juegos se improvisan Es decir que hay un esqueleto formado y ensayado pero dentro de ese esqueleto los seis juegos que hay la letra de los temas la música todo es improvisado y todo se logra entrenando entrenando a muerte conociendo a al compañero de al lado sabiendo intuyendo más o menos por dónde por dónde te va a salir Nosotros en el espectáculo tenemos un tiempo de cocheo el cocheo es cuando nos juntamos todos para decir cómo lo vamos a hacer Es decir nosotros tiramos un dado tenemos un dado un dodecaedro doce caras donde hay cada cara es un espectro de la música una cara es black music otra cara es electrónica y así con un montón de espectros musicales amplios Entonces sale black music y el público elige dentro de música negra lo que quiere escuchar ya sea reggae soul etc entonces nosotros tenemos alrededor de 20 segundos para decidir qué soul cómo quién se lo va a cantar qué acordes van a ser qué rueda toda esa movida así que es un poco todo más intuición tenemos 20 segundos que es este acorde y este acorde y y a partir de ahí escucha mucha escucha saber lo que está pasando periféricamente en todos lados muy atractivo con mallas ya lo loco sí porque es una movida en que nos tiramos completamente a la piscina para empezar salimos en mallas y a partir de ahí todo vale el hecho de plantarte en un escenario con ya con tu equipación con tu movida quiero decir ya salimos con mallas el resto viene solo y y ese es un poco el rollo del título pues con mallas ya lo loco nos ponemos mallas para para que no haya nada más allá que no que no que nos cohiba que nos dé vergüenza para desde un principio estamos ahí con con nuestros ahora son mallas antes eran leotardos de estos con los botoncitos aquí tipo cowboy y bueno vamos mejorando el equipamiento pero pero vamos es un poco un método de antivergüenza ya sales con mallas al escenario todo lo que venga no puede ser más vergonzoso tengo un tengo un proyectito con un colega que se llama Turuta Antonio Muñoz y y bueno es un chaval que tiene una voz impresionante tiene un chorro de voz que que hoy en día falta es un chorro de voz limpio puro como como no hay hoy en día en el mercado no ni ni yo ni mucha gente saca realmente su voz no a la antigua rollo Nino Bravo esas movidas ese chorro de voz que no que no tiene ningún es puro y bueno con él hacemos movidas más más soldis es un rollo de versiones de boleros de machín de de Benny Moret un rollete más retro y luego él tiene un un baúl de los recuerdos con un puñado de letras que que vamos cogiendo y vamos arreglando ahí con buscamos entre los dos ahí un poco la historia y y con eso estoy también tu luta yo creo que tocar va va solo en mí aunque me no sé va a ir va a ir siempre porque porque siempre ha sido así no no es cuestión de de tocar para sacar dinero es cuestión más de tocar viene solo y lo aprovecho como una herramienta yo me he dedicado a a la a la venta ambulante antes de de dedicarme más a la música pues 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 vendía vendía cosas que yo que yo hacía y y eso me llenaba y necesito entre comillas el dinero no lo sé para estar en Madrid sí desde luego sí para tomarme un cafelito por las mañanas para mojar un croissant en el cafelito por las mañanas todas esas cosas ¿no? y la música es la herramienta que más amo para para eso sí no 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 tengo más ambiciones que el que el tener para vivir hemos estado ahí juntando una bandita con con batería todos estos temas hay algunos que hace ya años que los tengo otros que voy componiendo día a día pero todos me piden banda todos me piden una batería de fondo todos me piden eh otra guitarra un bajo me lo piden y bueno y ahora que lo hemos estado probando está claro que debe de ser así y yo a mí me encanta tocar solo me gusta enfrentarme al al vértigo que da un escenario vacío ¿no? pero pero es la hostia estos temas con banda ganan un huevo más y en y en eso estamos pues desde ahora un añete que tengo la banda formadita hemos hemos cogido ahora la última incorporación es una guitarra tres cubano y eléctrica es un un chico que que bueno va compaginando según el tema el tres cubano la una guitarra midi que hace efectos puede ser lo que sea y y guitarra española el chiqui está bueno lleva unos añitos él empezó con con canteca de Macao y bueno y sigue sigue con ellos a a full luego estoy con con Alex un coleguita que conocí el año pasado en un en un curso de percusión africana en Hungría él es batería tiene 20 añitos es igual de joven que de cojonudo y y bueno y luego Santi Santi Cañete de Alpargata que le pone el bajo y el peso a toda esta movida y bueno entre los cuatro estamos empezando a empastar todos estos temas a buscar un sonido un directo ¿tiene nombre el proyecto? no no tío yo creo que es una losa que llevo aquí detrás y que no encuentro un jodido nombre así que si se os ocurre algo ingenioso escribir a Mordor Sonoro y proponer un nombre para el Pau porque el Pau está guay para cuando eres una persona individual pero pero ahí estoy en la búsqueda de un nombre para la banda Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí